Hoy gente, vamos a ver que nos podrán ofrecer por el Tlagon Lavant Así que, no por más tiempo, inicia Muy buenas gente de Youtube, estamos en un nuevo video, pongan chicos Díganme si, el día de hoy vamos a ver que nos podrán ofrecer por el Tlagon Lavant Que digamos que el Tlagon Lavant al inicio valía bastante, ¿por qué? Porque veía que por uno me ganeó, a los dos días daban hasta de repente un Shadow of NFR Pero como ya pasó algunos días, capaz valía un Shadow of NFR nada más O capaz algo menos como un neuroneo Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito en mi canal de Youtube Yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video como un día Muchísimas gracias, suscríbete Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Sónme suscríbeme en mi video TikTok y también comentar en mi video TikTok Hascha, crimen y hascha yo quiero un saludo en el próximo video Bueno, como sabrán, este Tlagon se puede conseguir únicamente en un paseo de juego Que es el Tlagon de color lavanda Digamos que en mi opinión, el día, o mejor dicho la fecha de 6 de enero Se expiró este pase que era de DJ Que digamos que en mi opinión me dolió bastante porque no pude comprarla Y la música sí es genial Pero para continuar la historia, este pase falló, si no me equivoco, hace 3 días Y como que Adopt Me quiso reembolsar todo eso dando a una mascota Y creo que 1500 bucks al usuario A cada usuario que lo compró claramente el pase de DJ Así que para todas las personas que compraron o tuvieron un pase en cuenta Sí o sí le va a dar este Tlagon Y creo que si lo haces en versión de unión va a valer bastante Porque la verdad creo que la gente sí lo busca bastante y lo colecciona Y lo mejor, estamos en un saludo en inglés O mejor dicho, inglés con chino y coreano Dios mío, hasta ahí un árabe, no me lo puedo creer Así que vamos a la presa y comencemos estos intergambios que yo ya no espero Por aquí tenemos al Tlagon lavanda Que tengo que decir que me gusta mucho el color que le han puesto Bueno, el diseño digamos que es casi igual a los otros Tlagones que tenemos Como el Tlagon rojo, como el Tlagon de oro, como el Tlagon de diamante Aunque me hubiera gustado muchísimo que sea como un Tlagon de un diseño único Sería mucho más valioso Pero digamos que mi opinión no sea nada, pero para nada más Vámonos con la primera oferta que estando Ojo, un búho FR Esto me lo aceptará No lo sé, pero veamos Veamos, aceptará, no lo sé, no lo sé Sería épico A ver, al final quiso que casi, casi iba a ser posible Pero ojo, creo que al principio capaz se lo podrían aceptar Pero como me ha pasado muchos días, creo que su valor se ha descendido un poquito Esto podrá vencer a un macaco Pero con aretes Porque si no me equivoco tiene aretes de vida Así que vamos a verlo ¿Me lo aceptará? No lo sé, me lo ha quitado Y ha puesto un búho ártico NFR No está nada mal En mi opinión creo que lo va a aceptar A ver, veamos Yo voy a ver si lo va a aceptar A ver, yo lo acepto Y vamos a ver si me lleva a la segunda fase que ojo Creo que sí es posible Vamos a ver si me lo acepta Quiero ver si me lo acepta Vamos amigo, Aiden Solamente quiero ver Vamos a ver si me lo acepta Por favor amigo, dime Aiden Vamos a ver si me lo acepta Por favor, dime amigo Aiden Solamente quiero ver tu chick Tu chick en ese intercambio Veamos, veamos Aceptará, no lo sé No lo sé Aiden 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 Vamos Vamos Y creo que al final lo está pensando Aunque si lo acepto Creo que es imposible De que él sí lo va a aceptar Es contra un Frost Furia FR En mi opinión Creo que por un Frost Furia Creo que sí lo podrían aceptar En mi opinión Creo que sí ¿Por qué? Porque un Frost Furia Bueno, es muy común de ver en los servidores Creo que sí Pero al final no quiso Brian Baiteducto por un Frost Furia Ha puesto un Tlagón Rojo En FR Creo que un Tlagón Rojo En FR Sí vale por el momento Aunque casi son del mismo diseño Aunque este Tlagón me hace recordar muchísimo A Adopt Me Custion Así que veamos Veamos, aceptará No lo sé Pero creo que en la segunda fase A ver si es posible O capaz no es posible Vamos con el siguiente ¿Podría valer un Dálmata FR? No lo sé Pero vamos a verlo En este mismo instante Vamos a verlo No lo sé Amiga por favor Tire Vamos Dálmata Café de Dálmata Y no Al final no puedo haber café de Dálmata Vamos por favor Dime que le puedes vencer a un Frost Furia En verdad no lo sé Pero tengo esperanzas Esperanzas en mi Kokoro En mi corazoncito Vamos 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 Aceptará No lo sé Esto puede ser posible Veamos Yo creo que sí Porque he visto mucha gente Que da hasta un Frost Furia FR Y al final no quiso ser Esta batalla es muy épica El Tlagón Lavanda Contra un Tlagón Chino En mi opinión Al inicio creo que sí podía valer Hasta daban dos Tlagones Chinos Por un Tlagón Lavanda Así que En estos mismos momentos Creo que valen lo mismo Capaz valen un poquito más El Tlagón Lavanda Que al final la chica dijo No Al final vale más el Tlagón ¿Por qué? ¿Por qué es más bonita? Vamos con el siguiente canje Que este aquí No puede ser Era un Frost Furia Pero yo le tenía montable Y incluso todavía Creo que tenía Vámonos con el siguiente canje Que estando un Oxen Metal Que digamos que el Oxen Metal Más el Tigre Blanco No son mala oferta Pero en mi opinión Creo que nos podrían dar más O cosas distintas Así que vamos a seguir Buscando más ofertas Y a ver qué más podemos contar Por este Tlagón Que digamos que está Por el momento Nos han dado Creo un bug Artegón que casi lo acepta Y un Kitsune Que también casi es posible Wow Solamente un bug Un bug de Adopt Me O solamente que le quite El internet Cuando justamente está Por aceptar La verdad sería épico Pero si no pasa eso Creo que eso nunca puede pasar En esta historia Y en Adopt Vámonos con la siguiente oferta Que esta oferta Digamos que en mi opinión Creo que sí lo voy a aceptar Porque es un pulpo Que el calamar No se consigue fácilmente Se consigue en caja Así que vamos a ver Si me lo acepté Al final no Lo aceptó Porque sabía Que no iba a aceptar Porque aproximadamente Ese pulpo Por el momento Creo que puede valer Una tortuga NFR O Frost Furia O Canguroneo Le hará el party Al cocodrilo R En mi opinión No bastó Ni un segundo Para decir no Malco No exactamente El no Para romper la R De rechazo Sería mega épico Esto aquí Inolvidablemente épico Nada más Solamente puedo decir eso Inolvidablemente épico Vamos Vamos No Si me lleva a la segunda fase Gente Es una broma Es una broma Por favor No rompas el kokoro No rompas el kokoro aún Por favor Va chompón Ha aguantado Todavía no ha roto El kokoro En serio Está tan largo Que la persona Veo muy lentamente Que el final La rompió Y la rompió Más fuerte Que la R De rechazo No me la creo En serio En serio Vampire Por favor Vampire Si presionas El aceptar Yo te doy Todas las mascotas Que existen En Adopt Me Y en Adopt Me Costume Pero la verdad Si lo muy sincero Sabía que esta misión Era imposible Pero una misión imposible Pero de los imposibles Que hay Todo imposible En el mundo Ojo Vamos con esta ¿Podrá valer un kangaroo FR? No lo sé Pero lo veo muy difícil Veamos Si hay chances O esperanzas De que pueda valer algo Pero al final Se rompió Justamente Cuando iba a decir Que las chances Todavía existían Aquí en este mundo Ojo Vamos con esta ¿Aceptará? No lo sé Es por un skill Rex FR Creo que si daban Hasta dos skill Creo que por el lagón Así que veamos Me lo aceptará Yo opino que es posible Así que vamos a la segunda fase A ver Si es posible O capaz no es posible Gato rosa Versus lagón La banda Los dos Digamos que tienen Como una similitud Pero bueno Es demorado Pero es lo que Al final Ni por un gato rosa Ni por un gato rosa Quieren aceptar Ojo al chico Tiene cuatro No me la creo Para neón Y en versión neón Creo que te podría Andar hasta un loro NFR He visto que da No, no Este es imposible Este es imposible Me están lo aleando Gente no lo crean Y al final Si sabía que el loleo Era más doloroso Que el aceptar Esto podría valer Un dodo NFR Lo dudo mucho Pero quién sabe ¿Quién sabe De que puede valer Un dodo NFR? Así que Descubrámoslo Descubrámoslo El día de hoy Que la verdad Si fue el dolor Por descubrirlo Porque la verdad El rechazo cayó Como una torta Desde el cielo No me la creo No me la creo Y si te aceptará Es por una tortuga NFR Si me lo aceptara Sería de lo más épico Del mundo Pero no lo sé No lo sé Porque es NFR Y cuando es NFR Vale muchísimo Vale muchísimo Pero quién sabe Capaz es fanático De los lagones Dime que sí amiga Por favor Vamos dime que sí No sé de lo que ha dicho Pero ojo Ha puesto más Y no ha quitado la tortuga No No lo va a quitar Lo va a quitar gente Cuando siempre algo puede Quita lo más bueno Que está en el intercambio No me la creo Es meganión montable Dios mío Es la primera vez Que veo un meganión Tigre blanco Este meganión debe Este meganión debe De aproximadamente Un búho Creo hasta estos momentos Pero cuando pase más tiempo Creo que sí va a bajar Y va a valer menos que un búho Pero el meganión No se ve mucho Se ve muy poquito En el final Sabía que no iba a querer ¿Por qué? Porque la verdad Sí vale bastante Estos tigres Demoran muchísimo No sé cuántos días Creo que aproximadamente Unos Cinco días Creo En que hacer todos los tigres O creo que me exageraba muchísimo Tres días máximo Para que hacer cuatro tigres Que la verdad es muchísimo La oferta no se ve nada mal Pero voy a seguir buscando Vamos a ver Si podemos encontrar una Que sea más apetito Vamos por favor Esta vez solamente es FR ¿Aceptará? No lo sé Pero veamos Por favor dime que sí Dime que sí Una esperanza Una chispa de esperanza Todavía permanece en el cocobro Pero no Se rompió cuando dijo Rechazo Rechazo Esto de aquí No me la creo Si me la acepta Sería wow Una locura máxima Sé que no lo va a hacer Porque es muy complicado Es muy complicado A menos De que el chico esté obsesionado O de que me haga como una broma Y le salga muy mal Pero si es eso Creo que la misión está muy perdida Bueno Por aquí estamos culminando El video Tengo que decir que las ofertas Por este lagún La banda no han estado nada mal ¿Por qué? Porque nos han ofrecido Casi cosas neones Y cosas que digamos En mi opinión Han estado interesadas Así que La verdad creo que me salgo Muy satisfecho De este intercambio Que hemos hecho en este video Y si quieres ser nuevo miembro De este canal Solamente presiona el botón Que dice para que te unas Y vas a ser nuevo miembro Que me mostre Unas ventajas Te van a gustar muchísimo Tú puedes elegir Mal novato Mal avanzado O mal supremo Que te encante más Y como siempre Mandarles saluditos A los miembros Y patlocinadores De canal Que son El chino Sin nombre por ahora Madmax 1999 Emiliano Si te subo Adel por último Yalus62 Isabel Y temer Muchísimas gracias Por volver Se en mi canal Y también por patlocinar O mini Bueno también Venía a recordarles Que tenemos Nuevo grupo de discos Que estoy dejando El link en la descripción Para que puedan unirse Y puedan intercambiar Sus cosas O pets que tengan Para que puedan Adelarlo Y ahí va a ser Muchos amigos Por aquí me voy Despiden Espero que les haya gustado Mucho este video Si no olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Impersonales Nos vemos la próxima Con ese mucho Y muchas bendiciones Para todos ustedes Y activa la campanita Y activa la campanita Gracias por ver el video.